El titular de la Dirección de Salud Pública del Estado, Miguel Ángel Lutz-Steiner, dio a conocer la identificación de 240 nuevos casos de COVID-19 en San Luis Potosí y la defunción de 28 personas más. Hasta el corte de este miércoles 5 de agosto, en territorio potosino se ha registrado un total de 10.763 casos confirmados y un acumulado de 641 muertes. Fue el propio funcionario quien detalló los incrementos por jurisdicción y municipio. Jurisdicción sanitaria número 1, 127 casos, 106 en la capital del estado, 21 en el municipio de Soledad. Jurisdicción sanitaria 2, 48 casos, 44 en Matehuala, 2 en Cedral, 1 en Charcas y 1 en el municipio de Banegas. Pasamos a la jurisdicción sanitaria número 3, que tiene un total de 9 casos, 1 en Villa de Arista, 1 en Tierra Nueva, 3 en Armadillo, 2 en Mesquití, 1 en Villa de Reyes y finalmente 1 en el municipio de Zaragoza. Pasamos a la jurisdicción sanitaria número 4, que tiene un total de 19 casos, 5 en Ciudad Fernández, 10 en Río Verde, 3 en Cárdenas, 1 en el municipio de Rayón. Pasamos a la jurisdicción sanitaria número 5, que tiene un total de 27 casos, 25 en Ciudad Valles, 1 en Ébano y 1 más en el municipio de Tamuín. Y en la jurisdicción sanitaria número 6, 9 casos en total, 3 en Tamazunchale, 1 en Tampacán, 5 en Axla y finalmente en la jurisdicción sanitaria número 7. En esta ocasión no hay casos nuevos y tenemos solamente una persona que no reside en San Luis, que fue identificada y confirmada. En cuanto a las defunciones, se trata de 7 mujeres y 21 hombres, cuyo rango de edad eran desde los 30 hasta los 93 años. 10 de ellos eran residentes de San Luis Potosí, 5 de Soledad de Graciano Sánchez, 2 del municipio de Matehuala, 1 de Tierra Nueva, 1 persona de Villa de Ramos, 1 de Villa de Reyes, 2 de Ciudad Fernández, 1 del municipio de Rayón, 1 de San Siro, 2 de Ciudad Valles, 1 de Axla y 1 persona de Tamazunchale. De total de confirmados, se han identificado a 21,522 contactos de alto riesgo, de los que se han estudiado a 3,865 por presentar sintomatología respiratoria. De ellos, 2,174 dieron positivo a coronavirus. En resumen, se han investigado a 27,393 potosinas y potosinos, que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de los cuales se han descartado 12,891, mientras que 3,739 continúan en proceso de investigación. Con imágenes de Humberto Alonso, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.